muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile en esta ocasión vamos a ver los nuevos eventos que han metido en que han metido en esta season número 7 vale han metido dos nuevos eventos uno que es nuevos territorios que va más enfocado al battle royal que es aterrizar las diferentes zonas nuevas que ahora os dejaré una victoria vale os dejaré una win cayendo en alguna de las nuevas zonas ya sea sanatorio ya sea humedades en fin os dejaré una win ahora en el battle royal cayendo en alguna de las ubicaciones nuevas vale y lo que lo que podemos conseguir en este caso como máximo es la lk24 tangled web que a mí me parece que está muy guapa así que yo voy a ir a por ella hoy ahora mismo que vamos a estar en directo en twitch y el otro evento es forcejeo tunecino que va relacionado al nuevo mapa que han metido tunisia que podemos conseguir como máximo el arma chicón elión muy guapo es muy guapa la skin y se consigue ganando partidas en jugando tres partidas jugando cinco partidas matar 20 enemigos en tunisia matar a 40 ganar tres partidas en tunisia bastante fácil vale deciros también que en cuanto a los eventos vale el calendario de inicio de sesión mensual es decir si iniciáis sesión todos los días durante este mes o durante esta season podéis también ganar ciertos objetos que eso lo quitaron con anterioridad o iban sacando esporiadamente pero en esta ocasión han metido todo el mes completo te van a ir dando y regalando cosas un cuchillito si iniciamos mañana el traje aéreo créditos granada todo va a ir con cautión con la incautión vale perfecto y han ido metiendo cosas de aquí lo único interesante por lo menos lo que más me parece más interesante a mí sería iniciar sesión durante 24 días que nos regalan vanguardia y la verdad que esta skin está muy rota está brutal está brutal así que bueno voy a dejar ahora por aquí con una partidita del battle royal ganando y espero que os guste el vídeo nos vemos en los próximos y si es así si os gusta el vídeo espero que os suscribáis le dais a like y compartáis para que pueda llegar el contenido a más personas muchísimas gracias a todos os dejo con la partida del battle royal let's go bueno lo que decía vamos a ver vamos a ver todo lo que han traído el nuevo pase del nuevo battle royal vale que son zona de botín aleatorio en la que hay un loot bastante potente hay un campo de batalla más grande han metido un poquito de más regiones han metido downtown han metido mercado negro vienen tanques no sé esto qué es no sé esto qué es y nuevas armas y máquinas pendedoras que serán en la zona esta aleatoria vale elegir aptitud todo esto normal normal y normal vale perfecto bueno vamos a intentar lo vamos a caer en sanatorio vale sanatorio el sanatorio zona nueva vamos a intentar ganar la partidilla estamos bastante lejos pero bueno así bien hay tres zonas de luz las zonas amarillas son las zonas nuevas de luz que han metido así que nada vámonos vámonos al libro muchas gracias oliver meteor por el follow se la agradezco bro para además tenemos en el mercado negro tenemos una zona de tenemos una zona de mejora de habilidad tenemos que mirar aquí que no vaya que no haya mucha gente siempre digo lo mismo tío primero vemos un poquito el string hola primero debemos un poquito el string si nos gusta damos follow luego saludamos y tal y luego en plan oye me puede unir la siguiente pero no pero no pero no directamente en plan oye un juego entendéis un poquito de un poquito de de talento en este caso vale yo ya veis que yo juego con todo el mundo que yo no tengo que yo no tengo problemas en jugar con todo con todo el mundo pero si es verdad si me gusta que si me gusta pues que la gente pregunte y pueda o haya interaccionado con el con el string no se si cambiar no se si cambiarla no se si cambiarla tío voy a cambiar esta hay gente por aquí hay gente me da a mi que puede que haya gente hombre ya te digo yo que si los estaba escuchando hace un rato tío los estaba escuchando tío digo aquí hay gente joder voy a tirar el drone a ver si encuentro gente me voy a coger franco que ya sabéis que a mí no me gusta campear que a mí me gusta que a mí me gusta ir destroyer tío aquí si hay enemigos eh donde cojones lo estoy escuchando pero no lo estoy escuchando pero no lo estoy viendo tío volver el puto sanatorio se que hay más gente por aquí eh lo que pasa es que el sanatorio tiene dos mil millones el sanatorio tiene dos mil millones de puertas y es difícil con el audio que tiene el juego detectar el nivel el nivel de las cuatro o cinco plantas que tiene el sanatorio vale yo me iría ya yo me iría ya vámonos aquí no no hay gente no hay gente vámonos vámonos andandito dando un paseo si vamos rotando siempre digo lo mismo hay gente dentro hay gente dentro hay gente atrás dentro siempre digo lo mismo tienen preferencia los sub y los y los bip y los demás si no tienen que ir rotando hay gente dentro tío voy a voy a intentar buscarlo pero no hay gente dentro tío es que se que hay es que es que es que hay gente dentro el problema es a qué altura tío helicóptero y es que tiene silencio tío no puede ser que no que se está yendo con el helicóptero vale no 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 es que hay gente es que se que hay gente tío hay enemigos es que hay enemigos tío bueno voy para allá se que hay enemigos aquí atrás tío vámonos es que hay enemigos claro tío estoy harto decirlo estamos esperando mucho estamos tardando mucho en matarlo tío estamos tardando muchísimo en matar al enemigo que hay en esa zona dentro tío y ya estamos perdiendo tiempo para irnos a la otra yo me iría ya tío lo he visto ya lo he visto ya lo he visto ya tío te nota está ahí dentro tío y me está recateando tío me está recateando el nota what the fuck está adentro tío va para arriba ahí estaba tío dos horas tío para localizar al nota tío vaya tela compadre vaya tela vámonos hombre venga ya hemos visto el sanatorio pero de sobra tío exclamación id exclamación id y ahí te sale la id mía del juego tío vamos aquí vamos a lila no no vamos a lila aquí primero aquí para coger esto primero se va a coger la mejora de habilidad primero se va a coger la mejora de habilidad me tiro ya aquí ha habido gente hay que tener cuidado hay un helicóptero aquí y aquí ha habido gente vamos a ver la mejora vamos todos juntos hay que cambiar vale ahora esto es para mí esto es para mí bro ¿quién nos está disparando tío? hay gente hay que ir por ahí hay que ir por ahí lo tenemos hecho vale buena buenísima equipo no me están dejando hoy no me están dejando hoy no me están dejando hoy nada tío ahora vamos a ir para acá pero vamos a ver vamos a ver primero mercado hay gente vale aventado vamos a ver un poquito mercado el nuevo mapa huimos let's go vale está todo controlado hay gente aquí hay gente aquí hay gente aquí ya la estoy escuchando tío hay gente en nuestra torreta hay gente en nuestra torreta bro vale vale enemy down grande bueno vamos a ver la zona tranquila a ver si nos dejan vale estoy en el mercado que no está nada mal que de hecho parece que no ha estado nadie en el mercado porque hay bastante loot por aquí suelto tío hay bastante loot suelto voy a coger este voy a lo otro y ahora nos vamos Gaspar muchísimas gracias por el foro tío bienvenido bro espero que lo va a ser bien viéndonos reventar el personal quien hay ahí nos vamos voy a ver si tengo si tengo vale vámonos nos vamos o que estamos en zona hay que ir esa zona me acabo de ver un enemigo no 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 vale vámonos vámonos let's go vámonos bros a ver si la gente viene y nos vamos vale tío exclamación ID y ahí aparece mi ID vale la ID vámonos andando tío yo me voy a ir andando por si me encuentro gente hay mucho loot por aquí ya lo he visto hay mucho loot vale esta zona es peligrosa aquí hay cositas ¿no? oh que bueno tío puede salir lo que yo quiera que bueno tío buenísimo tío buenísimo esta zona tío vámonos venga vámonos ya vámonos que nos coge la zona bros let's go vámonos vámonos que nos coge la zona nos dejamos nos dejamos títer con cabeza compadre vámonos el helicóptero le llama mucho la atención pero bueno no no es muy relevante vamos de puta madre vale vámonos vámonos ya venga vámonos eh eh aquí hay gente yo lo tenéis al lado loco grande vámonos vámonos que nos coge el toro bro let's go let's go se acerca un tanque what the hell vámonos vámonos de aquí aquí puede caer gente ¿vale? ya del tirón puede caer gente del tirón voy a ir andando vale me la voy a me la voy a jugar tenemos toda la tenemos toda la mejora de habilidad que eso es muy bueno vamos a seguir andando no no te revientes eso bro vamos a entrar andando porque hay que tener cuidado vamos a ver si la habilidad se recarga ahí hay algo un tanque que entra ya uff aquí con mucho cuidado la gente la gente te iba a decir ahora mismo la gente va a estar seteada ya de hecho si están si están la gente está ya seteadísima me quedan ahí en una esquinita y ahí me la adentroa ¿sabe? me quedo ahí un rato por si por si tengo suerte me ha caído algo que está aquí que voy a coger si hubiera vale esperaba que hubiera algún algún chaleco antibalas de nivel 3 pero me acaba de dejar tirado me acaba de aquí hay gente aquí hay más gente esta zona también es nueva escucho gente aquí hay gente aquí hay más gente bueno vamos a ver un poquito la zona nueva también aquí hay gente es un poco malo es un poco malo si no me hubiera reventado que yo no he recargado tío con mi santa caraja yo no he recargado con mi santa caraja vamos a ver la zona desde arriba un poquito más desde arriba toda esta zona nueva que es la de downtown ya nos vamos metiendo en zona es muy guapo esto que han metido está bien que hayan ampliado el que hayan ampliado el vale por ahí ni nada está guapo que hayan ampliado el mapa del battle royale vamos a meternos donde 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 marca están por ahí arriba abajo vale voy está dentro vale otro reventado ya le vamos 7 vamos a quedarnos en zona ¿vale? por aquí gente vamos a quedarnos en zona hay gente cerca hay gente cerca hay que tener cuidado no encendáis no encendáis no encendáis vehículos no seáis locos locos no hagáis no hagáis el cafre tío no hagáis el cafre ¿cuántos quedan? quedamos 22 la gente tiene que ir viniendo a zona yo voy a quedarme por aquí para ejercer un poquito de presión lo ideal es buscar zona y en zona pues ir viendo los viendo los viendo la gente que va entrando y la gente que no va entrando vale viene aquí la gente la gente tiene que ir entrando en zona tío la gente tiene que ir entrando en zona está claro además que se está no me voy a ir tanto fuera de zona tiene que ir entrando quedamos 15 muchos de ellos ahí está no me dejáis nada cabrones ansia viva estamos en zona es la gente la que tiene que ir viniendo vale nosotros estamos ahora mismo super posicionados son ellos sin embargo los que tienen la presión pero salvo que la gente esté ya seteada ahí en esa Kelly tío que cabe la posibilidad voy a irme un poquito a la casa que quedan 10 no me creo que haya todavía 10 personas fuera de la zona tío quedan 3 no sé queda todavía queda todavía gente no sabemos quedan todavía quedan quedan 5 personas tío ¿dónde están? están escondidas eh tienen que estar escondidísimas en zona si no no es lógico tío no lo entiendo tío ¿qué tal tío? pues mira me gusta como has empezado tío me gusta me gusta mucho te lo agradezco tío que hayas empezado saludando por lo menos tío la próxima bro ¿vale? agrégame exclamación ID y esa es la idea mía de y esa es la idea de hay gente cerca tío y esa es la idea mía de del juego ¿vale? hemos coído el tank y todo tío pero ¿dónde carajo está la gente tío? ¿no es donde está la gente la gente? está jugando super campera super seteada tío ¿eso es gente? no no me cuadra tío ¿dónde está la gente tío? que quedan todavía dos no quedan tres voy a irme un poquito para allá con con Oscar tío porque no no sé qué está pasando vale tío no sé dónde está la pipo tío no sé qué está pasando es que es imposible que estén salvo o están en el agua o están en el agua tío o es imposible porque estamos nosotros abarcando toda la zona tío es imposible vale solo queda uno por lo tanto tiene que estar acampadísimo solo queda uno y tiene que estar acampado tío si no no me cuadra loco y la zona viene ya así es imposible tío la gente quiere ganar a toda costa la gente quiere ganar a toda costa no sé dónde está la gente tío estamos intentando hacer presión en la zona qué pasa no claro no puede bro no puede meter ahí en el agua el mira mira tío mira 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 tío no te hayas escondido allí detrás tío nada tío te hemos hecho ya un bucaque bro GG el no está escondido estaba ahí escondido debajo de una piedra allí donde vivía donde vivía los siete nanitos fue allí solo muertos en el final de la guerra GG GG gente también del Oz no es linda